Buenas noches ¡Buenas las tengan! ¡Uy, joven! Viene en estado 4738, o sea, estado no conveniente ¡No, me cae que sí me conviene estar en este estado! Mire, no se esté burlando de la ley si nosotros le estamos hablando con respeto Yo también lo respeto ¿Cuál es su procedencia, 7799? O sea, ¿de dónde venimos? Sí, afirmativo ¡Mis compañeros y yo venimos del... ¿De dónde? Del... Ah, no le escucho la última palabra ¡Del... ¡Ah, del bar! Oh, pero pues viene muy borracho, joven Miren nada más cómo le cantó Oaxaca a mi compañero ¡No, lo que pasa es que me cayó mal la comida! ¡Estoy intoxicado! A ver, le vamos a hacer la prueba del alcolimímetro Sóplele aquí No, aquí, güey ¡Ah, caray, ya me emborrachó al aparatito! A ver, súpleme a mí ¡Uy, joven! Creo que está en problemas Mire, tiene un claro 89 con olor a 43 Subiéndole el 25 cuadrado ¿Cómo estás, compañeros? A ver ¡Yo soy el conductor designado oficial! Uy, ¿y? ¿Qué traen la cajuela? ¿Eh? ¿Eh? ¡Nada, oficial! ¡Herramientas para la fiesta! A ver, abra su cajuela de usted Sigue, por favor No, pues un 89 con olor a 43 y en posesión de la 425 Y la 90, 60, 90, ¿pa' qué? ¡La hueva! Pues para echarme ¡Ja, ja, ja! ¡Echarse a la hueva! ¡Sí, no! ¡Pos! ¿Sabe qué? Me va a tener que acompañar a la delegación Sí, para hacer la declaratoria interrogativa previa Y proceder al juez a ver qué determina lo de usted Mire, mínimo son 5 días de cárcel Sí, me quedo con el carro Me tiro a la hueva Confisco la sustancia prohibitiva Y pues me tienen que dar dos masajes con final feliz cada uno ¡Evitemos eso, Poli! Llévese una caja completa de mí para usted Diviértanse con su pareja y listo ¡Ah! ¡Sobornando a la autoridad! Bueno, pues quedarse con la hueva también Listo, mi chavo Maneje con cuidado ¡No! ¡Pues ya hicimos la fiesta, pareja! Mire, tenemos un 64 con 45 integrado Y un 69 de cuerpo en vivo ¡Ya rugió, pareja! ¡Báilale, mi vida! ¡Báilale!